Yeah, listen people, claim that we are Johnny Peek, let's do Eddie Sayan Canyon and DaVinci Records Eddie tírate algo clásico, vámonos a lo básico, algo bien maniático, rompa el dembow que la gatita quiere de eso, ya me dio un beso, quiero algo de Johnny pa' romper la tensión Entonces tírate algo clásico, vámonos a lo básico, algo bien maniático, rompa el dembow que la gatita quiere de eso, ya me dio un beso, quiero algo de Johnny pa' romper la tensión La chica en la disco nos fuimos gozando, saltando, sudando, peleando, bailando, chicando, la chica bailando, guardando la mano, se fue la tensión Ella me llamó pa' la pista, ella se me vino como chica revista, entraba con un short corto y se metió a la pista, se miró todo el sexy que no le quite la pista, nos fuimos con mi pala, ella y una amiga Llegamos a la disco, la rumba estaba encendida, el DJ se obligó pa' subir la tensión, y cuando el beat llegó con cien grados de alcohol, cogió el micrófono y la gente se encendió Entonces tírate algo clásico, vámonos a lo básico, algo bien maniático, rompa el dembow que la gatita quiere de eso, ya me dio un beso, quiero algo de Johnny pa' romper la tensión Entonces tírate algo clásico, vámonos a lo básico, algo bien maniático, rompa el dembow que la gatita quiere de eso, ya me dio un beso, quiero algo de Johnny pa' romper la tensión Baby venga al revés, vamos pa' la pared, quiero yo enseñarte un par de pases que me sé, soy adicto a tu booty, a tu olor y a tu piel, que me existe y me pone mal de grita cuando te mueves, entonces enséñame bebé Todo lo que tiene ahí, que me gusta verte así, cuando mueves ese booty, sé que estás bien mamací, y que te gusta el money, pero si te portas bien a la luz que te voy a subir Y normal, sé que te gusta mami mi animal, y a veces tú me dices que me comporto el animal, si soy yo, el día que te pone normal, entonces tírate algo normal Eddie tírate algo clásico, vámonos a lo básico, algo bien maniático, rompa el dembow que la gatita quiere de eso, ya me dio un beso, quiero algo de Johnny pa' romper la tensión Eddie tírate algo clásico, vámonos a lo básico, algo bien maniático, rompa el dembow, sí, que la gatita quiere de eso, ya me dio un beso decir algo de Johnny pa' romper la tensión Eddie tírate algo rainedam, chicas de la disco, nos fuimos gozando, saltando, azotando, puliendo, mintiendo, chequetando a la chica bailando, volsando la mano se fue la tensión, ella no sabe cómo fue? Si hoy damos, claro, ya dijo. Si yo me fue con la chica de la disco, nos fuimos gozando, saltando, saltando, puliendo, mintiendo, chequeando a la chica bailando, volsando la mano se fue la tensión, ella no sabe cómo fue? Y ya no sabes cómo fue En la casa Johnny Beat Oye, junto a Eddie Say el Genio Da Vinci Records Johnny Beat Haciendo el trago en esto The real nigga Ya no sabes Eddie Say el Genio Da Vinci Records Ya no sabes cómo fue Y ya no sabes cómo fue Ey, ya no sabes cómo fue The real Johnny Beat Flow